Buscando frenar el avance del coronavirus, científicos en el mundo han probado diversos fármacos, entre ellos cloroquina e hidroxicloroquina. Sin embargo, ninguno ha mostrado tanto avance como el Rendecivir. Según un laboratorio de los Estados Unidos, este medicamento probado anteriormente contra el ébola mejora rápidamente a los pacientes víctimas del COVID-19. Su aplicación aún se encuentra en la fase de ensayo clínico, pero ya se perfila como el mejor candidato en la carrera por encontrar un tratamiento para esta enfermedad que tantas vidas sigue cobrando. Pero ¿cómo es que funciona este fármaco? De acuerdo a los estudios realizados, Rendecivir evita que el coronavirus haga réplicas de sí, insertándose en el genoma, atacándolo directamente y frenando su propagación en el organismo. Actualmente se siguen realizando ensayos científicos de este medicamento en Estados Unidos, pero también en Europa, donde esperan resultados finales, pues este fármaco podría tener algunos efectos secundarios, como vómito o sangrado rectal. Por ello, no ha sido aprobado para uso médico en ningún país del mundo hasta que terminen las investigaciones.